Bueno chavales, aquí Mega Natalia Redes y un compañero nuevo A cada vez 7, 1, 8 Bueno, hoy vamos a probar lo que pasaría con mentos y Coca-Cola Primero yo, guillo De momento Vale, esto no sé qué va a pasar, eh Hostia Comprobado Mirad, mirad Vale, ahora mi compañero echará otro Echa dos, echa dos Echamos a David Bueno chavales, ya habéis visto la reacción Para que sea un poco caca Pero ahora él y yo probaremos una cosa Meternos uno en la boca Ya os diré en el próximo capítulo ¿Qué es lo que pasa? ¿No tengo uno más? ¿Cuántos quedamos? Esperemos, vamos a ver Vale, si, no, no Como nosotros la maquillera le quitamos dos Somos un poco pringuitos, ¿vale? Porque queríamos Ahora se ha quitado la estervescencia o la cosa esa Si no subo vídeos Es porque YouTube me va muy lento Un millón de once minutos Que he grabado súper chulo Anda, mira, aquí tenemos uno Uy, uy, que no A ver, cama No hace no, que después me lo voy a comer yo Siempre está cayó el césped No, venga Vale, venga Bueno, una media reacción Sí, sube el caca Bueno, pues Toma, un momento por ti Adiós Muy lomento Vale, adiós Adiós